Música Primera ronda En 3, 2, 1 Invertir, invertir Tú eres un invertido Porque nunca me das nada de lo que pido Pero aquí puedes estar tranquilo Tu mierda se solidifica Pero yo a ti te liquido Norte Quieres que use los conceptos del norte El punto cardinal es donde me da corte Pero ten cuidado con perder el norte Que lo que un día te gusta El siguiente te absorbe Respaldo Es un palizón descargo Y ya sé que tú te has traído tu respaldo Pero ya que hoy no eres nada adinerado Lo poquito que tienes Lo quita la casa de embargos Donald De Donald porque no empata Eso es lo que pasa Me ha tocado un niño rata Hermano, ¿de qué se trata? Yo soy el de la oreja Tú eres el de la dilata Enfermedad De enfermedades me vale Yo también soy experto en enfermedades mentales Pero pregúntale Que es el que más sabe Ya que los porros hacen que ahí sí cabe En tres, dos, uno Cicatrizar Eh, para cicatrizar la herida Le voy a echar primero corrida Y después saliva Y yo conmigo rapeando los flipas Es un trauma que en la vida se cicatriza Espejo Mira al espejo Mira tu reflejo Cuando ves el tuyo Yo veo el mío Y no me quejo Estoy viendo el reflejo Y veo reflejada una persona Que sé que va a llegar lejos Mira la fotografía Te derroto Noto que no te voto cada día Mejor que mire la fotografía Está reflejada toda tu hipocresía Soy la sorpresa El tío con más galones Te pone cojones en la mesa Claro que soy la sorpresa Tú tienes que invertir Pero dentro de mi empresa Claro que es alquiler Espérate compadre Porque creo que no te respetan Lo tuyo es la regla Lo mío es romperla Esto es mesa a mesa Al igual que una hipoteca ¡Bien! Dos, uno Panorama del free Panorama del free Esto es una ironía Me lo vienes a decir El panorama del free Pues nada Noble no me puede decir nada a mí ¡Bien! No, hay cuatro por cuatro, ¿no? Sí, una noche Dale, dale En tres, dos, uno ¡Tiempo! Eh, eh Broda ¿Por qué rapeas así? Te descontrola El panorama del free En verdad no funciona ¿Para qué voy a hablar de él? Si el panorama es tú en persona El panorama es persona Pues mereciendo Pongo en persona argumentos Antes en el panorama Se apoyaba el resto Ahora se lanzan beat Pa' aprovechar el momento Eso es un machaque Pues háblale al tío Que se lo saque Tú eres el panorama Compadre Te conocí hace dos años Y ahora eres lamentable Ahora eres lamentable Yo cuando me presenté Ganaba batallas Y hoy en día Estamos cara a cara Mira, noble Los tiempos Como cambian Sigue siendo un parguela Que no me gana Y tampoco fuera Me acuerdo ¿Quién te consuela? Cuando salimos a la Alta Lucía Y caíste en primera Caíste en primera, primo Demasiadas historias has subido En el mundo de free Te lo digo El que es el mejor Sabe dónde hacer ruido Demasiadas historias has subido Y si no te gustaban ¿Por qué no me has respondido? No, si no Primo El que pega el tiro Yo cojo la pistola Y le fusilo Si no te ha gustado ¿Por qué le has respondido? Habla de alguien Que no escucha Solo el tiempo perdido ¿Es el problema de la zorra? ¿Hablamos del panorama O hablamos de mi persona? Tú no entiendes Cómo funciona Porque tú solo rapeas Cuando te encuentras a solas Solo rapeo Cuando me encuentro a solas En el momento En el que los traumas afloran Que me encuentras broda Tu persona no Es quien lo deteriora El panorama Definido Vaya Parece que no da la talla Has venido a hablarme a mí De traumas ¿Cuál es tu mayor trauma? Que tu padre no te dé la paga Que tu padre no te dé la paga Pues ahí te voy a poner un punto No es que mi padre no me dé la paga Nadie se va a vivir con 19 Solo por gusto Con un piso pagado por tu padre ¿Entiendes ya? Porque es algo lamentable Hermano Ven a desconderme otro Yo eso lo hago Solo y desde los 18 Desde los 18 hermano Pues ahí Me lo ha dejado claro Es un tío que está metiendo mierda En todos lados De una mala situación Que ha vivido de primera mano Hablando del panorama familiar Pero eso ni siquiera es verdad No hablas desde el free Porque de free no puedes hablar Winox Hablas mucho ¿Por qué coño no te callas? Has venido Pa' que te den una palmada En la espalda Con 20 personas Yo también ganaría Pero nadie habla Lo tuyo es muy fácil Así aunque te revientes No te olvides que tienes Alzheimer, voy a hacer que en esa cabeza te entre El rap ahora es una hoca, hace que cuenten 20 Lo mío sí que es sorprendente, y tú no puedes ni responderme en la siguiente Te gano porque eres bueno simplemente, y tu palabra hace menos que lo que dice la gente Encuentra a alguien que te represente, intenta hacer algo diferente De momento solo eres el que muere a la siguiente Equipo nacional, defensa desviente Eres malo, quieres que no se clave, estoy como un sol, siempre doy con la clave Y tú con esa cara de desfase, denuncia a tus amigos por decirte de ir de rabel Compadre que eres malo, el típico, que ya se ha desviado Eres tonto hermano, yo estoy cogiendo un vuelo, tú eres estrecho, recorre sanado Te lo damos en 3, 2, 1 Día noble, para empezar no eres bueno, eres malo, eres un pobre hombre solo sobrevalorado Lo tuyo no es bueno, te repito que es malo, da igual hacer una rima y luego mirar al jurado Eso es lo de siempre y siempre lo has hecho, y con otros jurados si le has sacado provecho Pero mira lo que pasa, el paso del tiempo, te está dando demasiado para ti en afectos Tienes las consecuencias de las drogas, brudas, no te das cuenta, pierdes las cuentas con las personas Aunque las tengas pendientes en septiembre te emocionas Yo sé que si te irás un free para matarte, mejor no te digas que yo pienso fusilarte Como si estuvieses en un barranco compadre, tienes una opción quedarte o tirarte Pero si te quedas sabes que yo te disparo, y eso es algo que hago de primera mano Porque el fusil ya lo llevo recargado, así que con quien te metes mejor ten cuidado El show hermano se me va de las manos, esto es privado como el puto Vaticano Yo tengo el oro en mi espalda y respaldado, por la gente que viene y siempre me ha acompañado Dime que me vas a decir, el noble no puede contra mi, lleva demasiado aquí No te estás dando cuenta que la gente está harta de ti Por estar siempre reconociendo y criticando Tío, mejor vete a dormir, no puedes conmigo hasta en francés Yo soy Jem Mbappé y para ti se finit Intentas entenderlo, primero el comienzo y luego entiende el fin El show hermano lo envío como fin y a la línea discontinua yo solo la voy a seguir El show hermano no lo entiende, ping, ping, te disparo y está muerto en el ring Fase así, el show te gano porque sí, porque me apetece, me da igual lo que digan de mí Te mato como quieras, te disparo el noble Pa' mí eres poco noble, poco hombre en general Estorba sin más, no eres torbe Yo soy el torbellino, primo entonces Veo desde los holandres No sé cuántas me quedan, pero el noble es doble Fuerte de mentalidad y el cuerpo es un roble Esta es la última, no hace falta, sé que nada me responde A ti que te corresponde Tener cuatro hijos y que los cuatro sean pobres Estás diciendo cosas demasiado evidentes Que me odias, lo mismo que dice toda la gente Pero yo a ti nunca te he criticado, nene Y lo entiendo porque siempre critica a quien menos puede Has abierto mucho la boca y no te ha hecho quedar como listo, como un idiota Pero yo te quiero, así que toma nota Cuando seas rico te contrato para limpiar mis gotas Subnormal Que te has comido el pescado y te he ofrecido caviar Pero bueno, yo sé que la cosa va mal Confunde la gripe A con la gripe aviar Ponte el aviar Hermano, rapeo un poco Que yo rapeo en verdad y yo siempre lo alboroto No tienes carne y por eso eres tonto Porque has venido con la intención de vender la moto Puto deficiente ¿Sabes por qué no soy exigente? No porque seas más inteligente Yo no puedo hacer nada si está el güino en presente Última Palizón tras palizón Ahora responderá He ganado yo o mí Como tú has dicho en esa situación Recuérdale a tus padres que si follan sea con condón Empiezo yo No seas repetitivo En verdad hasta me has hecho mal No me quería meter contigo Así que si quieres a partir de ahora Me meto conmigo mismo Total, la batalla es con el güino Bueno, ha sido muy buena y la aplaudimos Y encima le damos la mano Hostia, noble, creo que te has equivocado No te metes con el güino Pero que me cuentas hermano Aquí hay mucha gente y a la mitad la has criticado Mira, no me hables de la mano Que tú eres un mierda, es que me has dado la mano Teniendo en ella una piedra Pero aún así sigue siendo un mierda El que trabaja en un supermercado Contra el de la superfuerza Contra el de la superfuerza Y contra lo que carga Cuidado con el valor que te daña el corazón Es el karma Claro que te he dado la mano con la piedra Pero para ver si tenías el valor de tirarla De tirarla, yo he tirado la piedra A ti te la han tirado mucho Has venido con tus colegas Pero bueno, esa es la diferencia Que tú tienes 20 pero hay 3 que cuentan Díselo Yo tengo 20 y hay 3 que cuentan La diferencia es que los 23 me representan Y por eso mejor que no lo tengas en cuenta Hoy tienes que pagar y no te sale que vuelvas ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡En 3, 2, 1! ¡Qué fino yo que tengo que hacer contigo! Diciéndole al jurado que son tus amigos Has querido coger y hacerle la pelota a primo Y parecías un gato jugando con un ovillo Con un ovillo, vaya mierda Pero que tiene que ver que sean mi amigo Con que me representan Te puedes representar gente que no conozca Por el valor de sus palabras y también de sus letras La verdad no tiene nada que ver con lo que representan Porque por lo que sea hasta ahora Te representa gente de mierda Pero ten cuidado, Menda Te han vendido por poco Solo por un gramo de hierba Díselo Espérate, espérate que yo ahora te lo tiro Pero por qué dices que gente de mierda es el winos Cuidado, primo, que ya sabes de sobra Que ser poca chancla es tu peor enemigo Pero ten cuidado con el que mandas Ejerce con los puños quien no puede con palabras Así que ten cuidado, pana Que hasta DiCaprio se quejó por su falta de tablas Me da igual su falta de tablas Dentro de la liga he venido a sufearlas Mira lo que me respalda Tengo el mundo en la espalda como Atlas Como Atlas, pero pa' que se esfuerce Y tú solo lo sueltas para que te representes Yo no me peleé, estaba mi novia presente Tú nunca has querido a nadie No sabes lo que se siente Si la hubiera acabado bien fue bueno Pero como ni la clavo ya lo dejamos pa' luego Porque es muy malo que el tiro no es bueno Que solo habla de él, solo por su propio ego Que no la clavo, pregúntale a tu familia Ahora tú no la has clavado Ahora estamos en las mismas El noble es mejor porque tiene buenos rimas El cuino es el mejor, se trae amigos y amigas El cuino se trae amigos y amigas Que he pesado con la misma temática Es siempre caer en lo mismo Por eso con el tiempo continúas con el circo Si es la misma temática entonces tú eres malo Porque yo la he sacado pero tú has tropezado Te ha pasado desde hace un rato Pero es muy difícil correr con una piedra en el zapato Última Yo no voy a correr, yo voy a correrme Solo encima de la cara del que tengo enfrente Pero ha dicho que ha sacado el tema pa' seguirlo Él reconoce que hace frase puente ¡Vale chavales! ¿Tenemos cámara? ¿Sí? Vale, a la cuenta de 3 2 1 ¡Se la lleva noble! ¡No, no, no! ¡Se la lleva noble! ¡No, no, no! ¡No, no!